Inserta Empleo, la entidad de Fundación 11 para la Formación y el Empleo de Personas con Discapacidad, ha participado en el encuentro El País con tu Futuro, dirigido a jóvenes estudiantes de segundo de bachillerato y formación profesional de toda España. El objetivo de esta iniciativa es ofrecerles toda la información posible para que identifiquen qué profesión se adapta más a su perfil, a sus gustos, incluso a sus aptitudes y cuáles son las profesiones del futuro. Este encuentro, que se ha celebrado en Kinépolis, en Madrid, ha contado con la asistencia de más de 3.600 chicos que han podido asistir a diferentes conferencias inspiradoras de 10 minutos que han versado sobre temas relacionados con la formación y el empleo, la tecnología, la empresa, las vocaciones artísticas, etc. En este espacio han intervenido Marta Gómez y Enrique Floriano, son trainers paralímpicos que han animado a los jóvenes a luchar por sus sueños y a disfrutar durante el camino hasta su consecución. Que sean lo que ellos quieren ser, que se dediquen a lo que a ellos realmente les apasiona, a aquello que les mueve, que realmente vale la pena luchar por los sueños, que un camino puede estar lleno de obstáculos, puede estar lleno de baches, pero que esos momentos malos son los que les hacen crecer como personas, descubrirse como personas, reinventarse para así lograr nuevas capacidades, descubrir en ellos nuevas ilusiones, nuevos proyectos, no perder nunca de vista el objetivo, no dejarse guiar por aquellos que les digan que no vale la pena, que es súper duro, que a lo mejor no son capaces de llegar, que ellos mismos tienen que ver dentro de que tienen las herramientas para construir su futuro, que ellos son la mejor capacidad para llegar a ellos y que por supuesto vale la pena, pero disfrutando de lo que hacen, que no vale la pena conseguir un objetivo si realmente no se ha disfrutado del camino hacia él. La mejor manera para poder gestionar no solamente la discapacidad, sino el talento, porque todos tenemos talento, da igual qué tipo de capacidades diferentes tengamos, sea creer en ese talento y ser comerciales, ser cocineros a través de unas recetas muy básicas, que es los valores de la constancia, el esfuerzo, la motivación y por qué no también el trabajo en equipo, encontrar en un buen equipo de trabajo esas herramientas y compartirlas para ser más humanos y entender que la discapacidad no es un impedimento y mucho menos un obstáculo para cumplir los objetivos y las metas y sobre todo los sueños. Además, los técnicos de Inserta Empleo, Jonathan Ruy Pérez y Rafaela Calderón, han impartido un taller de motivación en el que han hablado del espíritu de superación y se han centrado en ayudar a los jóvenes a fortalecer sus destrezas y facilitarles su inscripción en la plataforma Por Talento, www.portalento.es. El taller lo que pretendemos es conseguir una motivación, un cambio de actitud en los jóvenes y sobre todo que no se centren únicamente en tener esas capacidades adquiridas en cuanto a formación, conocimientos, experiencia y que se centren también en la importancia que tiene la empatía, la actitud, la motivación a la hora de enfocar qué quieren hacer. Nosotros lo que buscamos siempre es la resiliencia de las personas, la resiliencia es una capacidad que todo el mundo debería tener, todo el mundo tenemos obstáculos en nuestra vida, pero podemos conseguir aquello que nos propongamos, entonces tenemos que tener una actitud siempre positiva ante las cosas, a veces la propia barrera somos nosotros mismos, tenemos que quitar nuestro muro y mirar más allá y no solo ver la meta lejos, sino cada día ver que estamos un paso más cerca. Además, Inserta Empleo ha contado con un stand en el que técnicos y expertos han atendido a los jóvenes con discapacidad y les han realizado un análisis de empleabilidad a través de un diagnóstico de las capacidades de los demandantes, competencias y cualificaciones con miras a su inserción laboral y mejorar su formación. Además, les han prestado ayuda para inscribirse en la base de datos de Inserta. Estamos en un stand donde los jóvenes pueden acudir, pedir información, charlar con orientadores, con tutores laborales, pero también vamos a participar en dos talleres, un taller motivacional y luego un taller donde vamos a hacer una sesión de coaching express. El encuentro ha sido patrocinado por la Fundación Santillana, el Banco de Santander, Telefónica, la Universidad Alfonso X el Sabio y Bayer. La presencia de Inserta en este encuentro forma parte de las acciones que está realizando en el marco de los Programas Operativos de Inclusión Social y de la Economía Social, POISES y de Empleo Juvenil, POEJ, que está desarrollando Fundación 11 a través de Inserta, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo y la Iniciativa de Empleo Juvenil para incrementar la formación y el empleo de las personas con discapacidad.